El honor de un marino es algo que con los años se ve fortalecido en medio del mar. El comandante y capitán del navío del buque Escuela, Capitán Miranda Orlando Mara, es un hombre que durante 32 años ha servido a las Fuerzas Armadas del Uruguay. Tres décadas de experiencias difíciles y gratas que lo han afianzado como el encargado de transmitir el coraje y saber marítimo a los guardamarinas que se embarcan bajo sus órdenes para recibir sus enseñanzas. Nuestro viaje es el número 29, por lo tanto ellos tienen un adiestramiento continuo a bordo en navegación, tienen horas de clase, tienen tareas prácticas y aparte contribuyen a todo lo que tiene que ver con el tema vela. Estos hombres de honor que a diario el público ve con ojos románticos y que enmarcan medio de una vida épica y leyendas urbanas de amores en cada puerto, en realidad deben enfrentarse a momentos duros que en medio de la fantasía marítima el común de las personas no suele observar. Una de las grandes malas que he vivido fue en el año 2000, un buque de guerra que se hundió y donde perdimos 11 camaradas, del cual yo había sido comandante en el año 97 y se hundió por una impericia y eso fue un sufrimiento muy grande. Pero prefiero hablar de las cosas buenas, esperemos que de eso se condimente la vida de cada uno y lo más importante es el viaje del Capitán Miranda cuando yo me recibí, donde ahí recién pudimos entender y valorar cuál es la cultura nuestra. Participar en esta travesía vela Sudamérica 2010 se ha convertido en una situación particular donde el esfuerzo logístico de cada país se ha encargado de fortalecer las relaciones de los países sudamericanos. Por lo tanto le estamos mandando un mensaje al mundo de que América está unida, de que América está en democracia, de que América vive en libertad, de que América es feliz, de que América puede hacer las cosas bien y que a su vez la relevancia de la unión de cada uno de nuestros países nos dará la fuerza necesaria para poder tener la ventaja competitiva que significa ser americano. Para la próxima parada en Montevideo, el Capitán de Navío, Orlando Mara, le dio de forma exclusiva a NTN24 un adelanto de lo que va a ser la recepción por parte del gobierno uruguayo en el puerto de Montevideo. La organización de la regata intentó poder estar en Montevideo con el cambio de presidente, que eso va a ser el primero de marzo. Nosotros vamos a estar llegando con todos los veleros el día 28 a Punta del Este, este balneario del cual hablaba. Ahí vamos a estar mostrando los buques allí. Luego de eso al otro día vamos a ir hasta Montevideo, donde vamos a entrar después del mediodía para estar presentes en el cambio de mando, los buques donde los presidentes de toda Latinoamérica van a estar y algunos de Europa y tendrán cada uno su buque ahí para poder mostrar parte de su país. NTN24 seguirá cubriendo de forma exclusiva este evento que conmemora los 200 años de la libertad de los países latinos. NTN24 seguirá cubrir de forma exclusiva este evento do en Jeefrica, NTN24 seguirá cubriendo de forma exclusiva este evento, aunque en general questo evento no proviene el cambio, la�를 absoluto el cambio camelía este evento, NTN24 que integra Raven,